La vida vuelve a unir a Elizabeth Gutiérrez y William Lavey. Las buenas noticias se acumulan para William Lavey y Elizabeth Gutiérrez. Aunque ambos ya hacen vida separadas y no viven en el hogar familiar, la espareja ha pasado página en lo personal para centrarse en aquello que les hace bien. Además de sus dos hijos, Christopher y Kelly Lavey, con quienes aprovechan cada instante y por quienes siempre mantendrán un nexo de unión, hay otro aspecto que ha vuelto a unirles sin ellos buscarlo ni esperarlo. Primero era Elizabeth quien anunciaba feliz su presencia nuevamente en el plató de Despierta América donde sigue colaborando en momentos especiales y con una excelente acogida de sus compañeros y el público. Poco después era William quien confirmaba que Univision le abría las puertas y que contaba con dos importantes proyectos para VIX, tanto en su papel de actor como en el de productor ejecutivo. Televisa y Univision Streamer ha firmado con Secure Studios y la productora William Lavey Entertainment para emprender conjuntamente la serie Arcadia y la película Bajo un Volcán, en ambos casos protagonizadas y producidas por él. ¿Qué significa esto? Que, además de ambos contar con proyectos jugosos que sumar a su trayectoria profesional, lo harán desde la misma casa, Univision, para la que ambos ya trabajan. Algo ni buscado ni esperado, que se ha dado de forma casual y que les vuelve a poner frente a ese gran público que tanto les quiere. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!